Hoy en Educa Noticias En Yurimaguas, en frente de vecinos y serenazgo, madre propina golpiza con cachiporra de serenos a su hijo, tras protagonizar Gresca Callejera. En Pucacaca, encuentran camioneta abandonada a un costado de la vía, luego de sufrir despiste. En Bellavista, Fiscalía verifica obra en colegio, luego de denuncia de presuntas irregularidades. Realizan presentación de expediente técnico culminada de la carretera y puente a Sauce. Elevarán al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la validación final e iniciar la búsqueda de financiamiento por parte del Ejecutivo. El puente demandará 157 millones de soles y la carretera otros 118 millones. Dirigente del SUTEP denuncia presuntas irregularidades en la adres San Martín. Además, dijo que trabajarán de la mano con la congresista electa Lucinda Vázquez. Municipio y Asociación de Mototaxistas regalan mascarillas faciales. Esto y más en la edición central de Educa Noticias.